Oye, Yamile, yo trato de empatizar mucho con este caso contigo. Nosotros vemos constantemente la crónica roja, hechos lamentables, día a día en las noticias. Muchas veces son propinados estos por terceros, pero me cuesta tanto imaginarme a un padre en este tipo de situaciones con sus propias hijas. ¿A qué explicación has llegado tú para poder lograr en algo tranquilizarte o qué te dicen los profesionales, los psiquiatras, psicólogos? Mira, yo una cosa que soy es muy activa, busco respuesta. No me voy a quedar tranquila hasta encontrar solución también. Yo critico mucho el sistema porque es un sistema para mí macabro, donde hay mucha desigualdad y falta oportunidades para mucha gente. Entonces, la gente hoy en día no tiene información de lo que de verdad está pasando. Al haber desinformación, la gente no puede tener prevención. Si se informara la gente realmente cuáles son las conductas, si los colegios tomaran parte realmente de tomar esa bandera lucha con los niños, asumir que hay una realidad dentro de los colegios que no se quiere asumir, porque generalmente los directores de colegios dicen, no, sabes que yo prefiero bajar el perfil a esto, yo no quiero saber nada. Que no sea tema que se relacione con nuestro establecimiento. Exacto. O incluso sostenedores que tienen casos de abuso sexual, que mantienen dentro de su colegio abusadores sexuales y que llevan casos. Entonces, aquí estamos trastocados todos los valores en nuestra sociedad. No priorizamos. Usted ve los presidenciales. ¿Alguno tiene algún tema claro sobre el tema de infancia, del abuso sexual? Ninguno. Yo soy majadera, hago preguntas y no me contestan. Me dicen, no, esto lo construimos todos. Pero tienen que tener políticas claras. Aquí hay muchos mitos que se tienen. Por ejemplo, a mí me aislaron totalmente. A mi hija del colegio Mariano jamás nos llamaron para saber cómo estaban. Pero sin embargo, hicieron reuniones para decir que por favor nadie hablara o después dando explicaciones que ellos ya sabían. Pero nadie se preocupó. O sea, existe un cuidado especial de la imagen de los establecimientos mayas de las personas que están padeciendo algún tipo de abuso o de violación. No hay solidaridad. No hay. Nosotros quedamos absolutamente solas. Con mi familia más cercana, sí. Tú me hablaste de dos colegios. El último que menciona es el padre Mariano, pero ¿también pasó antes o no? La escuela italiana. Yo ahí nosotros teníamos un grupo de amigos donde pasábamos el año nuevo juntos en el estadio italiano y jamás, nunca llamaron ni nada. Quedamos solas. ¿Cuál será el problema ahí? ¿Qué crees tú? ¿El que dirán? ¿La vergüenza, la imagen, la marca? No. Es tan terrible el tema que la gente no quiere escuchar, no quiere asumir, no quiere ver. Porque prefiere no saber nada antes de saber esta realidad dura que sí los padres abusan de sus hijos. Los padres, existen padres, para que tú sepas, padres roedores. Los padres roedores pasan a sus hijos para que los abusen otras personas y así van ascendiendo a escaleras de poder. Hay investigaciones hechas, hay lugares. Aquí hay una red muy grande. Yo siempre hablo de red porque es así. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad y no se hacen cargo porque tapan, se tapan, porque mandan de más arriba. A mí cuando yo traté de hablar esto en acceder a usted, a los medios de comunicación, me dijeron, este hombre tiene mucho poder. Y se pusieron nerviosos todos los editores para sacar la nota. Entonces yo creo que no es justo. Cuando hay niños de por medio, yo creo que los medios de comunicación tienen que ponerse las pilas.